Los programas con enfoque territorial PDE iniciarán en los municipios de Saravena, Portul y Tame el próximo año. Los recursos son asignados por las alcaldías, gobernación y el gobierno nacional. La administración departamental estuvo en la reactivación de los programas de desarrollo con enfoque territorial en el municipio de Arauquita. Estos proyectos son de los acuerdos de paz entre la guerrilla de la FARC y el gobierno nacional en La Habana, Cuba. Este ejercicio se está haciendo en todo el país. Paralelo estaban el Chocó, estaban los altos ministros del país. ¿Qué sucede? Dentro de los acuerdos de La Habana sale lo de la reforma rural integral y en ese sentido se crean los famosos PDE, que es la participación comunitaria, es la viva voz de la comunidad. La primera vez que se hacen unos planes y unos sueños de la comunidad con ellos. Y Arauca es pionero porque, como todos sabemos, hay más de 200 mil personas participando en este ejercicio. ¿Cierto? Entonces, ahora, todos los municipios, departamentos y municipios que estén dentro del marco de los PDE, se deben formular los proyectos y los propuestos municipales y propuestos departamentales que estén enmarcados en esta norma de los PDE. El secretario de Agricultura Departamental, José Albeiro Contreras Parra, dijo que lo que se realizó en el troncal en Arauquita con la ministra de las TIT es la ratificación del gobierno nacional a estos programas. Entonces, lo que estaba haciendo allí era ratificando, el gobierno nacional ratificando el apoyo a los PDEs de los departamentos y municipios y haciendo hincapié en que todos debemos aportar para que esto se dé de buena manera. Entonces, nosotros como gobernación, todos los proyectos que estemos formulando y que se va aprobando en este momento en la asamblea deben estar en el marco de los PDEs. El doctor, así lo ha sido claro en ese sentido, que se deben tener en cuenta todas las iniciativas que salieron en este ejercicio. Entonces, ahí está la parte productiva, ahí está la parte ambiental, la parte de salud y educación. Todas las reglatorias convergemos allí, donde nos toca formular los proyectos y la asamblea aprobar en el marco de los PDEs para que hayan resultados. El funcionario sostuvo que los recursos son asignados por las alcaldías, gobernación y del gobierno nacional. Los recursos. Hay recursos locales, de las alcaldías y de las gobernaciones y hay recursos del gobierno nacional que vienen apoyados con la comunidad internacional. Entonces, con alta consejería, con esta doctora Archila, ellos con vicepresidencia y con los ministerios, ellos reciben los recursos de la comunidad internacional para los diferentes programas y la nación también coloca su parte. Los proyectos en los otros municipios que fueron beneficiados con estos programas, ¿se esperan que los recursos los asignen en los próximos meses? En los otros municipios. Aquí el ejercicio que hubo allí en Arauquita ya fue el primer ejercicio, el primer apoyo que hubo, ¿cierto? En ese momento entonces, pues digamos, se iba a dar apertura al cumplimiento de los PDEs. Entonces, a los otros municipios, ¿qué se está haciendo en estos momentos? La ART, que es la responsable, la encargada de estructurar los proyectos para los recursos, la asignación de recursos, en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia, están estructurando todos los proyectos. Entonces, así en ese sentido, en este mes, a diciembre, deben estar estructurados los proyectos regionales y los proyectos municipales para que el 2020 les sean asignados los recursos. O sea que los proyectos en los otros tres municipios del Departamento de Arauca serán ejecutados el próximo año.